Ahora quiero hacer, me gustaría hacer algo con Eminem, como que estoy buscando así diferentes artistas para el próximo disco. Yo no puedo cantar, nada, no, soy malo. Te tenía ya en la lista, pero dale, te borro ahora. Te borrame ya porque no... No, pero tenía, tengo un disco, yo como que primero pensé, vamos, voy a hacer algo bien straight rap, por lo que está pasando con lo urbano y todo, y como que me gusta la idea, pero a la misma vez se me hace limitante, cada vez que estoy escribiendo algo nuevo, digo, espérate, pues, sí, straight rap, pero le voy a meter este tema. Y de momento, bueno, y le quiero meter este tema, que no es straight rap, entonces, como hip hop, porque rap es... Entonces como que dije, mano, al final voy a poner como que rap, álbum y atrás, not. Así como que algo así, porque no creo que, no sé, se me parecen limitantes unas cosas a nivel musical, y entonces estoy trabajando, están saliendo cosas, si voy a hacer algo de rap, pues, no sé, meto ahí a MNM, algo, no sé. Estoy buscando gente que me guste para el disco.